Charrio, Charrio Vamos a buscar en el mundo un rincón detrás Cruzando el cielo y el mar y hallar un horizonte sin fin para amar Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión Abriendo a la caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras No tiene fronteras y mientras noche y día La tierra, la tierra, nos une para siempre La tierra, la tierra Donde nace el sol Quisiera ofrecerte aquí La tierra labrada por mí El trigo que brota feliz Y nos hará la felicidad Charrio, Charrio La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras No tiene niña fronteras y mientras noche y día La tierra, la tierra, nos une para siempre La tierra, la tierra Donde nace el sol Yo quisiera ofrecerte aquí Yo quisiera ofrecerte aquí La tierra labrada por mí El trigo que brota feliz Y que nos dará La felicidad Charrio 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 Gracias.